¿Qué hubo les brothers? ¿Cómo están? Aquí estoy de vuelta con otro video más Ahora me dispongo a hacer un tutorial para obtener el logro de conseguir 15 artefactos daédricos ya sea logro o sea trofeo no importa cuál de las dos consolas tengas, si la Xbox o la Playstation 3 Bueno, pues aquí estoy afuera de lo que viene siendo Falkry que ahorita me cayó un dragón y tuve que repetir el video como dos o tres veces Aquí estaban ahorita todos los compas velando a este güey que se lo llevó la flaca por darse un tiro con el dragón y bueno, les vengo a enseñar ahora cómo tener el artefacto que viene siendo la armadura de piel de lobo Este es el nombre en inglés, Ill meet by moonlight se conocerán por la luz de la luna o a la luz de la luna o se encontrarán, ¿no? Este, estamos aquí en Falkry lo primero que tienen que hacer es hay, pues viajar para acá puedes viajar de lo que viene siendo White Room afuera en los establos está ahí hay una opción para que llegues y contrates a la carreta y te traiga aquí a Falkry cuando entras por uno de los lados de Falkry este, te encuentras también otro perro que te pide que un perro que habla, ¿no? te pide que le hagas un favor esa es otra, otra misión también para un artefacto de aédrico, pero bueno entrando, ya saben, por la calle principal se encuentran este este camino que los trae directamente a lo que viene siendo el cementerio con cada personaje que hables de aquí de Falkry casi siempre te va a dar una opción de preguntarle por qué está tan grande su cementerio, ¿no? y luego te vienes aquí y le haces una misión al sacerdote de aquí de conseguirle un diario y en esa misión también puedes encontrar un artefacto pero no es de aédrico es una espada especial, ¿no? bueno, ahorita ya no hay nadie ya hablé con un par de personajes pero aquí este cementerio es el que tiene que llegar ¿sí? y ahí está el templo de Arcai o Arcai este o el templo arcano, ¿no? el traducido esta es la granja donde están los personajes a veces te los puedes encontrar aquí ah, miren un glitch que raro o coles flotantes bueno aquí te encuentras un personaje que te habla de la muerte de su hija ¿sí? te dice que su hija la han matado acá despiadadamente y que este, que si le haces un paro averiguar qué pedo, ¿no? ahorita es lo que estamos este tratando de encontrar es al personaje miren esto no lo puede pasar nada bueno vamos a ver dónde está aquí ya me puse la que me dijera para dónde ir siempre que este estén atorados en alguna en alguna misión simplemente vayan a su menú de misiones ticle y este casi siempre te va a decir para dónde hay a menos de que haya algún glitch un error en la misión ¿sí? ahorita que recuerdo ya hablé con el personaje ese ya me dijo todo lo que les estoy diciendo tengo que venir a hablar con el asesino porque supuestamente lo agarra lo tiene aquí encerrado y te manda a él a que tú hables con él para que averigües algo más, ¿no? porque dice que se le hace muy extraña cómo fue la muerte porque parece ser que son como garras ¿no? las que la destriparon está un poco sacadándola voy a subir un poco porque queremos que oigan los diálogos y yo sé que este no es muy buen sonido ¿sí? entonces aquí llegas es la cárcel te metes y este personaje se acerca a hablar contigo al momento que tú te acerques a las rejas así que si vienes a chingar al monstruo le preguntas que oíste que él atacó a una niña así que no es algo de que se sienta orgulloso y que todo que siempre este que lo ha hecho varias veces y que es por un anillo que él tiene que está maldito este es el anillo de Hirsing el anillo de Hirsing que le dijeron que podía controlar su transformación en ese nombre lobo porque de repente empezó a perder el control y le llegan en los peores momentos las transformaciones entonces tú le preguntas ¿qué transformaciones? ya te dice es un hombre lobo que no tiene caso guardar el secreto si lo van a matar bueno pues te dirá todo un rollo de que es hombre lobo en este país grande sagrado sagrado se dice esa Hirsing lo comunione con quien lo diga lo trajo en estos bosques pero luego tenía mi accidente con el niño quiero prestar su perdón le doy el reino en lo que estábamos 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 nos dice que que el anillo se lo dio a este señor Daedrico este Lord Daedrico y que le prometió que iba a ser un gran cazador entonces este que él ha estado buscando a Hirsing para matarlo y es como un sacrificio que él tiene que hacer y este pedirle el favor de que le quite la maldición y que lo siguió hasta este punto y está buscándolo pero en eso se alocó y mató a la niña en lo que pasaba todo eso se puso la pantalla roja porque me dio hambre como vampiro te da hambre y tienes que andarte acá ya sabes ya le dije que echarle el anillo te pide que vayas te pide que vayas te pide que vayas y ya no andale no pues sí orale wey se pone entonces pues vamos a seguir el camino creo que tenemos que ir a cazar entonces al menos recio que onda bien tu? que paso? tu no caso si ah estoy haciendo una grabacion estoy haciendo una grabacion estoy haciendo una grabacion no pues igual este pero como me das o que? yo cuando pues yo cuando me vine estaba acercando a ver si todo lo muevo pues si está en el país bueno eso me voy a salar me voy a salar ups recibí una llamada terrorista eso es inevitable pero bueno pues vamos a darle caza te manda a cazar no se de bien que es lo que sea pero tengo entendido que es un mmm ándale huele ay que perca ándale que onda su pinche casco embrujado bueno ah esta pinche trampa ya siempre salen estos güeyes como cada dos o tres dias se ponen ladrones nuevos esta chido esta chido usar la mancha casi nunca la usaba incluso decidí en esta ocasión no se de bien no se de bien ándale huele un clásico ranchero de guanatos ándale huele aquí esta a su puta madre mejor pongo el crossbow porque que me se haga un chingo de daño ándale huele a su a su a su mecha 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 no me va a tocar o que? aaa no atacas no atacas no atacas quieres hablar quieres cotorrear ah sirsing ándale ándale y el espíritu de la corazón solo la luz de la estrella que tu el 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 ya me esta mandando hacer algo el 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 A veces es verdad para escapar de la cinta, pero solo acaba de traparlo a él mismo Seek a este roguero, despegue la piel de su cuerpo y hazle una ofrenda a mí Vuelve, mi cinta, hay otros que vayan por mi vida Igual te puedes negar, igual no O sea, igual puedes acceder a lo que te pide que vayas y que haces al wey a una cueva O le puedes decir que no Ya se desaparece el teque Ya me voy a ver todo lo de aquí Vamos a ver a donde te manda, como tengo un chingo de... Pues... Lugares que no he descubierto... Ah, miren, de pura pegada Ah, esta fue la primera misión que te encargan de hacer ahí en... En este... En Falkirk Igual está hecho para que no te des las dos vueltas en vano Bueno... Y les digo que ahí encontramos un arma... Muy, muy buena Que es como una espada samurai de las que traen los... Los de la hermandad del... Del cuchillo o algo así Entonces, este... Pues ya la tenía descubierta Es una cueva que está muy chida, la neta Pero el chiste que quiero hacer ahorita y por lo cual estoy aquí Es porque quiero hacer que se dé un tiro mi vampiro contra el lobo Y al mismo tiempo conseguir... Un artefacto de aédrico muy perro Les digo, voy a traer... Como no tengo el logro hecho Este, voy a hacer una guía de ese logro Pero con el contenido de Dan Ward Y lo voy a estar tratando de hacer En forma de vampiro No todo, 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 pero sí... La mayoría No hay una guía ¿Has de Bloodmon call you fellow hunter? 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 ¿The prey is strong? Stronger than the hunters But more will come Bring him down For the glories of Lord her sinnet Ay, wey... Salió volando la espada Qué pedo Eh... Está medio... Glinchesco este pedo Ah, mira... Esto estuvo bien... A ver, ¿qué te traes? A ver... ¿Qué es esto? A ver... A ver... Estos cascos están chidos, pero bueno... A ver... Ay, pinche luna roja, wey... Qué perra se ve la luna así, eh... Este escenario está muy perro Que perro se ve esa Qué perro se ve eso Ah, these crango no hay... I can't stop you if that's what you want to do. Mercy is too powerful. But you'll spare me. I can be a powerful ally to you. And I would promise to never return to civilized life. I know now that I can't build on the people. So be it. I want to start up. This little thing. I'm going to put it like this. This little thing. Ok, vamos por ahí. Ay, qué tripeado, perdón, perdón. Es que, ya saben, no existe cotorrea. Pero ahí va. Ok. Pues nos transformamos de una vez, ¿no? Porque luego... Ah, eso, ahí les va. Ahora, si llegan y se esperan a que estén hasta enfrente de él para cualquier transformación, lo más seguro es que los hagan dalle, porque las transformaciones se tardan ya sea de lobo o de vampiro. Entonces yo les recomiendo que hagan lo mismo que voy a hacer ahorita. Ahí está, vampiro contra lobo. Vamos a ver cómo va. Necesito. Ok. Vamos a ver... ...scuto. Ah, eso se sabe que está mal el dolo, ¿sí, lo? Vamos a ver... No, está bien cabrón No, está madre No, pues que no duro Vamos a regresarnos a la forma Y se los enseñe, ¿verdad? Pero bueno Ah, que chafas tú Si voy a dar un tiro más acá Pero en él, ni me duró Ahora, esta es la parte importante Si aquí ustedes no le quitan la piel A él, se pueden ir Los murciélagos se ven chidos Se pueden ir Este Y entre, ah no Le tienes que quitar la piel Pero ahora es a quien se la entregues Si se la entregan a este güey La piel de este vato Es cuando les entregue la armadura Y si deciden no matarlo Al principio de la cueva Es cuando se quedan con el anillo ¿Si? Entonces Saviors hide a dead Saviors El salvador La piel del salvador Es una de las armaduras Más perras que hay En el juego Checken Muy, muy, muy chido ¿Si? Y te da resistencia 15% más de resistencia a la magia Y 50% al veneno Pues como sea Pero la neta se me hace De los más chidos que hay Y con una armadura de piel Se con Forma muy perrón También le pueden poner una de Ah, es armadura ligera Bueno pues ahí está chavos Coméntenle Les voy a estar trayendo Los demás videos Donde Este Les voy a traer pues los Para conseguir todos los Este Artefactos daédricos Creo que me va a llevar un buen Por ahí tengo Todavía la La Guía de Dark Souls Pero Ha estado muy cabrón subirla No sé por qué No me ha dejado subir Los últimos 3 videos Y luego se subió uno saltado Y está ahorita al 11 Pero bueno Voy a tratar de arreglar Más adelante Bueno Pues este La neta Vayan por esta armadura Es de lo más chido Que hay en el juego Y si no Pues se quedan Con el anillo Que el anillo Te deja transformarte En bestia Cada vez que tú quieras ¿No? ¿Sabes? Pero creo que te das un tiro Con Con Harsing De verdad Si lo matas En forma de De Fantasma Ahora le puedes Brothers Cuídense Gracias por mirar Si pueden Ahí Suscribanse Voy a seguir más Treniendo más videos Como este Yo sé Este Que están Capturados De cámara Y ya estoy buscando La manera De mejorar Esto Pues siempre Lo he hecho Muy fanáticamente Como Pues como Aficionado ¿No? Ya lo voy a tratar De hacer un poco Más pro Le vamos a meter Una Capturadora Para que no se vea Así Y no se oiga Tanto ruido Yo sé que se oye Muchísimo ruido Y a veces No se ve muy bien Este Pues es muy Inestable Mi calidad De los videos Que subo Pero Quiero seguirlo Haciendo Este Porque en un futuro Quiero volver A revir la tienda Y Pues Tener este tipo De material Que soporte Toda la carrera Que he llevado ¿No? En los videojuegos Y vendiendo Videojuegos Entonces Este Pues ahí está Chequenlo Vamos a seguir subiendo Los otros videos De Los artefactos Daedricos Con El contenido Descarregable De Anwar ¿No? Pues por último Les voy a enseñar Ahí mis habilidades Conjuración Destrucción Restauración Encantamientos Meeting Heavy Armor Dos manos Una Una mano Este Arquero Armadura Ligera Sneak O sea Sigilo Lockpicking Bolsear Verbo Esto es por si Ustedes Quieren Quieren ver Como es El personaje Que estoy usando Y también Les quiero decir Este Les voy a dar También allí Consejos A través de De Conforme voy Haciendo los videos También les voy a enseñar Como subir rápido Por ejemplo Con curación Todo ese cotorreo Cada vez que pueda Entonces chequen Este nuevo Esta nueva serie Que les voy a traer Voy a tratar De hacerlo más Este Sin fallas Pues A completar Esta Esta serie Que va a ser 15 capítulos Voy a tratar Que así sean 15 capítulos Sobre los 15 artefactos Daédricos Y ahorita Este va a ser El primero Ok Entonces pues Chequense El dato Es una de las Mejores armaduras Como les digo O sea Se me hace Muy muy chida Te hace un buen paro Desde el principio Del juego Tú puedes venir Desde Que traes Nivel 5 Puedes venir A hacer esto Yo les recomiendo Pues que sea De menos Un nivel 5 Para que tengas Ya 2 3 habilidades ¿No? Y Atraigas Algo más De sangre Gracias por mirar Amigos Espero les Este Les vaya a agradar Esta serie Que vamos a hacer Me estoy alargando Mucho en esta Porque quiero hablar De todo lo que Vamos a estar haciendo En las próximas A lo mejor En algunas no hablo En algunas otras Si hablo Ustedes digan Que les parece Más chido Quieren que hable O no Y va a ser Completamente En español Todo lo que ponga Va a ser La primera guía Dirigida A un grupo Este De habla hispana Completita Los 25 De los 15 capítulos De los artefactos Deédricos Para conseguir Ese logro Ya sea En el Playstation 3 O en el Xbox Ahorita lo estamos Haciendo en el Xbox Y Seguiremos en el Pero también Tengo el Play 3 Si alguien quiere Verlo en Play 3 Pues ahí Nomás posteé Suscríbanse Gracias Que se ven locos Mucho